En realidad, en particular, nosotros este fin de semana vamos a tener actividad en Club Cerrito, Club Esportivo Cerrito. Yo integro uno de los planteles de bola y femenino. Nosotros en Cerrito contamos con cinco planteles, dos masculinos y tres femeninos, los cuales participan en las categorías A y B del departamento. En particular los quiero invitar porque nosotros este fin de semana vamos a tener actividades tanto sábado como domingo. El sábado a partir de las 18.30 horas y el domingo a partir de las 15 horas. Vamos a contar con un servicio de cantina. La entrada es totalmente libre y gratuita, por eso los estamos invitando. Queremos fomentar el volei en Tacuarembó y que toda la gente nos acompañe a compartir algo tan lindo como es el deporte. Y el deporte y la salud acá en Tacuarembó. Una liga de volei que sigue creciendo aquí en Tacuarembó. Sí, sigue creciendo. Nos ha representado a nivel nacional. El fin de semana pasado incluso estuvo la selección masculina de Tacuarembó participando de lo que fue el encuentro A1 de volei a nivel nacional en la ciudad de Colonia, en el departamento de Colonia, en Nueva Albecia. Y la verdad que trajimos muy buenos resultados. Es decir, Tacuarembó está creciendo. Hay que fomentar el deporte, hay que fomentar el volei desde las escuelas. Los otros departamentos están un pasito más arriba que nosotros, pero nosotros tenemos buen nivel, hay que trabajarlo. Y como dije, hay que trabajarlo desde las escuelas. Por ejemplo, Cerrito cuenta con una escuela de volei donde hay clases los lunes, los miércoles y los viernes, tanto para adultos como para niños. Queremos que el volei crezca desde abajo. Así que bueno, los invitamos a que participen, que nos acompañen. Y como dije, vamos a tener un pequeño servicio de cantina, justamente atendido por las chiquilinas del femenino volei de Cerrito. Bien, Cerrito que está dando un lugar importante para el volei. Un lugar importante para el fútbol, para el volei, para el trabajo social. Porque allí en Cerrito, por ejemplo, contamos con servicio que ya la gente lo debe saber, pero policlínico, todo lo que es servicio social, salud. Nosotros allí estamos apoyando a todos los que es el pueblo de Tacuarembó. Y por eso esperamos que nos apoyen también en esto que es el volei, algo tan lindo para nosotros. Gracias.